1. Rat Terriers Son leales, haces bozos y enérgicos. Los Rat Terriers recibieron su nombre del vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Sergio Rutherford tenía un Rat Terriers llamado Skid, que hizo un gran trabajo limpiar la casa blanca de ratas. Por eso lo llamaron Rat Terriers. Tiene el récord de más ratas cazadas. Un Rat Terrier eliminó 2.500 ratas de un granero en solo 7 horas. Pero estos Terriers son más que simples cazadores. Son una fuente de inspiración. Gloria Anderson grabó recientemente un disco inspirado en su Rat Terrier, Lola Bell. El álbum tiene sonidos electrónicos imperceptibles para el oído humano y fue interpretado en la escalinata de la ópera de Disney para 1.500 perros. Pero, ¿cómo se logra exactamente un Rat Terrier? Primero tomen un Pops Terrier de pelo blando y un Terrier blanco que ya se extinguió. Mezclenlo con un poco de Weave, una pizca de Beagle y tal vez una cucharadita de Guad Terrier. Lo primero que se destaca luego de mezclar todas esas fratas son las orejas largas y pulpiagudas del Rat Terrier. Cuando están alertas, las levantan. También tienen ojos redondos y brillantes de unidad de pesa. Y sus ojos parecen más grandes de lo que son porque tienen el rostro pequeño y delgado. Muchas personas les cortan la cola. Yo no estoy de acuerdo, pero algunas personas las cortan. Estos perros intentos e inteligentes desarrollan un fuerte vínculo con sus dueñados. El lazo entre un Rat Terrier y su dueño se puso a prueba de la forma más extrema. Greg y Ted Benord adoran a su Rat Terrier, Jake. Jake es como mi hijo. Ven hijo, ven aquí amigo. Es ludo, es valiente, es leal. No es perfecto, pero es perfecto para mí. Pero Jake no siempre fue tan amado. Lo rescataron de la calle y cuando les pidieron a Greg y Ted que lo dotaran, fue amor a primera vista. Hasta me dije, este es mi perro. Conquistó mi corazón. Pero lo que ellos no sabían era que Jake tenía otro amor, el agua. Un día durante el almuerzo pensé que pudiéramos dar un paseo hasta la costa para ver qué opinaba Jake sobre el agua. Pero él se sonulló hasta el cuello y nadó como un pez. Entonces Jake empezó a nadar con Greg todos los días. Hasta que un viernes sus vidas cambiaron para siempre. Greg y Ted rescataron a Jake, un Rat Terrier, de la calle. Y descubrieron que su pasión era nadar en el océano. Lo que ellos no sabían era que tendrían que rescatar una vez más. Un ratón estaba tranquilo. Y alrededor de las 5 de la tarde, no sé que cada vez que me movía, Jake se paraba frente a mí y se quedaba mirando. Le dije a Greg, ¿por qué no llevas a Jake a dar un paseo o a nadar mientras preparo la cena? Bueno, me dijo. Volveré en unos minutos. En lugar de ir al mismo sitio donde solía nadar, cruzaron la calle hacia un puerto pequeño para dar una zambuquira rápida. Lo dejé saltar al agua, pero Jake desapareció frente a mi vista. Aquí, bajo el muelle. Pensé que lo vería emerger por el otro lado, así que crucé el muelle, me asomé y lo llamé. Quería darle ánimo. Y como si fuera un pez gigante, Jake salió del agua por ese ángulo. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que un tiburón amarillo bastante grande lo seguía. Estaba justo debajo de Jake. Sentí un escalofrío y también mucho miedo. La peor pesadilla de Greg estaba a punto de convertirse en realidad. El tiburón limón de dos metros de largo atajó a Jake. Greg tenía poco tiempo para reaccionar. Todo ocurrió en un instante. ¡Guau! El tiburón dejó a Jake sin aire. Pero Greg amaba a Jake y no estaba dispuesto a rendirse sin pelear. Hizo algo que muy pocos dueños harían. Desambulló en el agua y presidió al tiburón. Traté de dar un golpe bajo el agua y golpeé algo tan duro que pensé, ¡Santo cielo! Parece concreto. Así que se me salían los hombros de mi espalda. Y entonces me di cuenta de que era el tiburón. Se inculcó sobre su espalda con ambas manos. Él se sacudió en el agua y me dio vuelta. Y entonces no vi nada más. Cuando salió de superficie, Jake ya no estaba. No podía hacerme a la idea de volver a casa sin él. Miré a mi alrededor una vez más. No podía hacer nada. Pero Greg no se iría a casa sin Jake. Su golpe había dado resultado. El tiburón voltó a Jake. Y mientras Greg buscaba el rastro de su amigo, Jake salió a la superficie. Fue como un segundo nacimiento. Una oportunidad increíble. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sacarlo del agua, para ayudarlo. Pero estaba sangrando. Greg lo rescató y corrió a buscar ayuda. Probablemente sobrepasé el límite de velocidad mientras conducía al hospital. No tenía una o dos morridas. Eran muchas más. Tenía varias heridas pulsantes en la zona del pecho. Jake tuvo suerte. Ninguno de sus órganos vitales resultó dañado. No caería sobre el rique. La recuperación de Jake fue rápida. Jake solo tardó un par de meses en volver al agua. Jake no tiene miedo. Los primeros meses después del ataque, cuando llevábamos a Jake a pasear cerca de la costa, quería ser muy triste. Tal vez Jake no sienta miedo. Pero para Ted, Greg fue todo un superhéroe. Sentí que estaba casada con un héroe. Te quiero, amigo. Los rat terriers pueden ser mascotas estupendas para las familias adecuadas. Pero este perro probablemente no sería adecuado para vivir con niños pequeños. Tienen patas pequeñas, delicadas, son muy frágiles. Como nacieron de la mezcla de ratos robustas, son generalmente saludables. Y en diferencia de otras ratas de terriers, aliestrado suele ser divertido. Hay pocos perros tan divertidos de entrenar como esta raza. Estos perros pueden vivir en casi cualquier lugar, pero necesitan ejercicio. Su pelaje, corto y suave, es fácil de mantener. Si se consideran todas estas cualidades, veremos que son perros adaptables a cualquier espacio, aunque necesitan ejercicio. Y son saludables y fáciles de cuidar. Adiestrar a un rat terrier es más fácil que adiestrar a otras ratas de terriers, y puede ser muy divertido. Quedan buenos vínculos con las familias, pero como son frágiles, es importante cuidarlos de los niños pequeños. Gracias.